Bueno, y continuamos acá en Mujeres del 2000 y ahora con el segmento de Porcelana Fría. Me han solicitado que haga este personaje, Angelina Bailarina. Véanla ustedes en Porcelana Fría. En este caso está hecho en un tamaño pequeñito. Voy a poner ahí mis dedos para que ustedes vean la mano. Ahorita en la proporción más o menos de la muñeca. Bueno, viene a ser como medio dedito del mío, ven. Es chiquitita para que lo puedan utilizar como para llaveros, fue la solicitud que tuve. Bueno, algo muy importante. Hay un color muy particular que puede usted encontrar en MASH, que es el FUSIA. Estos pigmentos son puros. Algo muy importante. Si usted ha adquirido de estos pigmentos, véanlo ustedes, lo ven ahí. Es muy volátil. Donde usted trabaje no tiña, sino que tiñe primero las pastas y luego va a realizar los proyectos. Porque si no, le puede quedar en los instrumentos en todo lado y le va a hacer un reguero muy grande. Vean la cantidad de pigmento que yo estoy tomando. Algo muy importante es que estos pigmentos son hidroscópicos. Si se les llegara a poner, porque en su comunidad o donde usted vive es muy húmedo y se les llega a endurecer, hagan una cosa. Le ponen glicerina y lo raspan con un clavito, con un palito. Y así ya vuelven a recuperar el pigmento y lo vuelven a utilizar. La glicerina no le va a afectar a la pasta. ¿Vieron ustedes la cantidad de pigmento que puse? Bueno, hablando de regueros y de no hacer regueros, voy a poner esto por acá. Para que ustedes vean. Y vean qué lindo rosado nos dio. Aquí vamos a degradar de este rosado. Vamos a sacar tres rosados. Uno para el cuerpo, otro para la enagüita y las zapatillas. Y otra para el torso. Son tres tipos de rosados. El más intenso es, como le digo, para la falda y para las zapatillas y los detalles. El cuerpito le van a poner base por salinizadora a esta pasta. Lo van a aclarar más poniéndole a una porción más blanco. Y vamos a sacar tres rosados. Los voy a sacar aquí para que ustedes los vean. Yo los traigo en bolsa. Hay uno, dos y un tercer rosado que tengo acá, que es más intenso. Está entre el más claro. Son tres tipos de rosado los que vamos a utilizar. Este se parece mucho, pero realmente cuando secan va a quedar un tono totalmente diferente. Vamos a guardar las pastas porque sí necesitamos que ellas no estén en contacto con el aire. Y aquí que tenemos también aire acondicionado en el estudio, pues todavía más rápido se seca. Bueno, les recordaba, si usted tiene pigmentos que se le han puesto duros, no se asusten, no se pierden, no los boten. Simple y sencillamente los pican ahí con un clavito, con un punzón. Y luego le echan glicerina y así entonces ya recuperan el color. Vamos a hacer la cabecita de Angelina. Vean ustedes, todo partimos de una bolita, siempre sin grietas. Ya tenemos aquí la bolita y vamos a hacer con nuestras manos. Aquí tiene un poco de grietas, vamos a devolvernos. Hacer la bolita y vamos a hacer una lágrima, lo ven con esta parte de los deditos. Y luego esto lo vamos a levantar un poquito. Para acá, que sea la carita donde vamos a poner los ojos. Y aquí abajo vamos a hacer la boquita. Con una esteca que tengan ustedes en casa y si no con cualquier otra, hasta yo les he enseñado a hacer estas boquitas con clips, con esos clips para hojas. Véanlo ahí, ahí la tenemos. Véanla de frente. Y yo la traigo acá, bueno con un rosado más fuerte. Vamos a poner la naricita. Vamos a ver acá. Una bolita muy pequeñita. Y todo esto también con goma, ¿verdad? Que es muy importante. Vamos a ver si se adhiere ahí. ¿Ven? Eso se lo puse con el rosado más fuerte para que ustedes vean. Aquí está el otro en proporción. Y yo lo puse en un pincho así para que se seque. Ahora vamos a hacer el cuerpo. El cuerpo lo hacemos con el segundo rosado que hagamos, ¿verdad? Como les dije, son tres tonos de rosado. Igual, otra bolita. Y hacemos otro, otra lagrimita. Pero esta lagrimita simple y sencillamente la vamos a dejar así. Le podemos introducir un pedacito más o menos como así, dejándole un piquito por fuera. O sea, que quede como así. Lo ven ahí en pantalla, que quede como así. Afuera el pincho, como el que tengo yo acá. Lo voy a mostrar. Vean la diferencia de proporción porque es para que no se me pierdan las manos. ¿Ven donde lo tengo acá? Entonces, ahora aquí vamos a poner goma. Vamos a poner goma. Y vamos a pegar el cuerpito. Ahí lo tenemos. ¿Ven? Ahora vamos a hacerle las orejitas. Y las orejitas son dos bolitas pequeñitas que son muy fáciles de hacer. Entonces, todas estas piezas, cuando vamos a trabajar en serie, yo les recuerdo que se pueden hacer con pesitas. Hay pesitas que pesan menos de un gramo. Entonces, podemos así unificar y que todo nos quede lo más uniforme posible. Ven ahí tenemos las dos bolitas. Ahora vamos a venir y vamos a aplastar con esto. Así. Y vamos a traer dos bolitas de pasta color fusia. Y quiero que vean la revista de mujeres del 2000. Donde trae uno de los proyectos que MASH le ofrece para usted. Además de que trae la receta. Sí. En la página anterior a este documento que les van a mostrar en pantalla, está la receta de porcelana fría. Pero también está este proyecto de los pingüinitos, que son los aretes de atrapados, que usted va a poder hacer junto con esta revista. Está paso a paso para que ustedes lo hagan y lo elaboren en sus casas, ¿verdad? Así que ya saben, lo pueden encontrar en la sede de mujeres del 2000. Al igual que toda la línea de productos MASH la encuentra en la sede de mujeres del 2000. Y en Pasamanería Maggi también encuentra la revista y encuentra los productos MASH. Para que usted pueda realizar todos estos. Lo simpático de estos aretitos es que voy a moverlos ahí y lo voy a pedir a mi realizador. Ven, que quedan, son movibles. Quedan con el cuerpito así. Y pueden ser con las patitas movibles o como estos otros pequeñitos. Ven. Así que entonces la idea está en la revista y usted la puede seguir ahí paso a paso. Ven acá, nos venimos, ya hicimos las orejitas como las hice anteriormente. Las vamos a pegar y vamos a dejar hasta aquí para que se nos sequen estas orejitas. Vamos a ir a la enagua. Voy a dejar esto acá. Y voy a traer pasta que quiero para hacerla en agua. Vean ustedes. No creo que me dé tiempo para terminar toda esta piecita porque es muy detallada. Y como quiero que ustedes la aprendan muy, muy bien, entonces vamos a dejar algunas cositas. Creo que no me van a dar tiempo de finalizarla. Pero sí, vamos a dejarles de tarea para que lleguemos por lo menos hasta la enagüita. Vean ustedes. Entonces vamos a hacer una, y esta la voy a hacer más gruesa para que me quede más grande, para que no se me pierda, como les digo, en las manos. Vamos a hacer un cilindro de pasta y vamos a adelgazar. Esto va a depender del tamaño, obviamente, de la muñequita. Vean ustedes. Este, obviamente, es muy grande, pero como les digo, es para explicarles. Y tienen que ser como de 25 centímetros de largo, casi 20 centímetros. Vean ustedes. Entonces empezamos a hacer los paletones. Así. Uno, dos, tres. Y así vamos haciendo hasta que logremos una tirita. ¿Lo ven aquí? Hasta que logremos una tirita como esta que tengo acá. Voy a traerla. Vean acá. ¿La ven aquí? Esta es la pieza que luego vamos a pegar. Vamos a poner goma y la vamos a poner aquí. ¿Lo ven? Bien, la próxima semana vamos a continuar con Angelina porque todavía hay que terminar y finalizar ciertos detalles. Yo espero que hayan disfrutado. Y ya saben, para las clases y cualquier información de la línea de productos especializados para porcelana fría, MASH la encuentra en la sede de Mujeres del 2000 al 2223 4880. Va el teléfono que ha aparecido en pantalla. Espero que hayan disfrutado este trabajo. Es fin de semana, pero el lunes, el lunes sí, a las 10 en punto, aquí en Canal 13 y en esta su casa, Mujeres del 2000. Que Dios me les continúe bendiciendo y que tengan un precioso fin de semana.